Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto de saludarlos. Soy la maestra de la Reina Jaime González, Nivelación Académica Durango 738 Norte, Ciudad Obregón, Sonora, México. Y como maestra de Nivelación Académica, que imparto diferentes materias entre el Quindir a la preparatoria, a través de mi canal de YouTube también, los invito a visitarlo porque es un abanico de posibilidades. Así que si te gusta la cultura con un poquito de buen humor, yo te invito a que te suscribas y si ya estás suscrito, pues que traigas amigos y familiares a unirse, ¿ok? Llegó el momento, porque tenía que llegar este momento especial, ¿no? En que voy a estar grabando la rutina de yoga de la profe Cristal. ¿Qué tal, Gaitán? Un saludo, un besito, de quiera que estés. Espero que me recuerdes como de una de tus alumnas que, pues, que más te admiraba. Y quiero comentarles algo, ¿sí? Desde una, ya saben que, bueno, la música, la mala experiencia que tuve con graba, poner música de yoga con Alternativa 1, ya, pues, lo comenté de que me pusieron restricciones allí, derechos de autor, y no quisiera que esto se limitara, que esto, pues, quedara en el aire. Y otra, y es que también he tenido malas experiencias que al estar grabando muchas veces las grabaciones se cortan y no alcanzo a pegarlas. Bueno, dicho esto, pues, vamos a, primeramente, decía nuestro profe Cristal, que nos centramos en flor de loto, o media flor de loto. La flor de loto trata, eh, logras poner la pierna acá, sobre, sobre la rodilla, y luego la contraria, o simplemente cruzar los pies. Entonces, utilizamos un mudra, en este caso voy a usar el hashtag mudra número uno, que lo usábamos durante toda la semana. Es especial cuando tienes problemas digestivos, ¿sí? Y respiramos, respiramos, se trata de relajarse, de soltar, de dejar ir toda preocupación, toda pena, toda angustia. Vamos a, vamos a empezar con una respiración que se llama Narichodhana. Nosotros hacíamos 10 repeticiones por cuestiones de tiempo de grabación, voy a hacer solamente 5. Es, con el dedo índice de tu mano derecha, tapas tu poro derecho y aspiras el aire por tu poro izquierdo. Ok, ok, se tapa el poro derecho y se inhala por el izquierdo. Y después, se tapa el poro izquierdo y ese aire se sale por el poro derecho y ahí tenemos una, una respiración. Ok, vamos a hacer 5. Vamos a usar los dedos índices para mayor facilidad. Vamos a usar los dedos índices para mayor facilidad. Vamos a usar los dedos índices para mayor facilidad. lentamente. Son siete repeticiones con cada pierna. Me voy a poner un poquito más lejos para que vean todo el conjunto. Es doblar la pierna hacia el pecho. Siete veces. Siete veces. Ahora, vamos en las piernas, vamos a abrirlas, los pies y vamos a inhalar, a exhalar. Cuando estemos aquí, cuando estemos arriba, vamos a exhalar y cuando estemos abajo, vamos a inhalar. El mismo movimiento nos da la sensación de ampliación o retracción de los pulmones. ¡Suscríbete Yahback al Internet! Ok, ahora es hacia adelante y hacia atrás, ¿verdad? Cuando jugaba con mis sobrinitos, con estas, con estos movimientos de calentamiento, les decía, calcetines para ti, calcetines para mí, ¿ok? Ahora vamos a hacer deditos. Ahora, siete veces al frente y siete veces atrás. Ok, ahora yo me cambio de posición para que se perciba mejor. Estoy en cuatro puntos. Son mis dos piernas, mis dos brazos. A ver, bueno, mi cabello acá es mejor. Sí, lo que voy a hacer es estirar la columna como un gato y coger la columna como un perro. De hecho, bueno, les dejo el nombre en sánscrito, pero esta postura se conoce como la postura del perro y el gato. Ok, un gato, perro, siete veces. Estando en esta misma postura de los cuatro puntos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tomar el pie y estirarlo, ¿sí? Aquí no me cabe, así que, crack, me voy a poner las espaldas. ¿Sí? Venga, mira. Cuando empujan, lleven la rodilla hacia el perro, siete veces con cada pierna. De hecho, pues, vamos. Ahora lo hago de frente para que si no lo percibieron lo puedan ver. Y hago un cojito. Ok, la próxima postura es solamente en esta misma posición de los cuatro puntos, estirar el pie para que me capte la cámara, pero ustedes haganlo derecho, mantenerse ahí 30 segundos. Cambio de perna. Ahora, para último, para terminar con estas cuatro posturas. Posturas, lo que voy a hacer es lo que se conoce como la postura del niño. La voy a hacer de forma lateral para que sea mejor percibida. Ok, estoy simplemente sentada sobre mis glúteos, sobre mis salones y estiro los brazos. Llevo al frente la cabeza y permanezco ahí de un minuto a dos. Este es un ejercicio de estiramiento. Esta postura en sánscrito se llama GOMUKA. 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 Tengo el brazos que se hagan que se hagan. Y no es que se terminela. Te hagan hasta que me acesa el ritmo pero me hagan a verse aquí por la mãoz cruz. Ahora cambio, de lado, cambio. Seguimos con la postura de la medialuna. Ok, háganlo suavemente y tengan cuidado con sus inclinaciones de cuello. Aquí sentada con las piernas cruzadas, flor de loto entera o media flor de loto, levanto una mano. Bueno, en este caso yo estoy levantando la derecha y voy a dejar que mi cuerpo me lleve a inclinarme hacia la parte izquierda hasta donde más se pueda. Ok, ahora voy a hacer cambio de mano. Cuento la mano izquierda y cambio de lado también la pierna para apoyarme mejor y dejo que mi cabeza vaya haciendo el trabajo de ir cayendo sobre la rodilla hasta un minuto o dos. Ok, aprovechando que tenemos la cámara en vertical. Vamos a pasar a una serie de ejercicios de calentamiento que a los españoles se conocen como saludos al sol y en sánscrito su nombre es surya namaskar. Bien, desocupamos la cuerda, entonces la volvemos a poner en su lugar. Bien, desocupamos la cuerda, entonces la pierna más ordenadita mejor. Ok, surya namaskar son una serie de ejercicios de calentamiento que se hacen en dos partes. Primera parte es abrir los ojos como abrazando al sol, de abajo hacia arriba como abrazando al sol con las piernas poco semi flexionadas. Llevo una pierna en este caso, la derecha al frente y luego la izquierda al frente. Y también hago la postura, si me quieren ver, si me quieren ver, si, adoro bucans balasana, se llama esta postura. Ahí, estando allí, voy hacia cobra, cobra es tratados aquí en el piso. Levanto, levanto, regreso, adoro bucans balasana y la pierna contraria con la que empecé y la que va primero al frente. En este caso, la izquierda, la derecha, me paro, si. Uttanasana, cabeza al frente, utanasana, me reintegro vértebra por vértebra y vuelvo a saludar al sol ahora, si, de arriba hacia abajo. En este caso, la derecha, me reintegro vértebra por vértebra por vértebra y vuelvo a saludar al sol. Uttadasana, adoro bucans balasana, mantengo momentos de estiramiento, la cobra o bhujangasana, como es conocida. Ahora, regreso, regreso, adoro bucans balasana, ahora traigo el pie contrario al frente, que en este caso va a ser el derecho, pie izquierdo al frente, utanasana, cabeza al frente, utanasana y subo vértebra por vértebra. Ok, de este ejercicio se pueden hacer entre 3 y 5 repeticiones. Vamos a pasar a la postura del ángel. La postura del ángel, si, es estando con un pie, en este caso estoy tomando mi pie izquierdo, lo estoy poniendo derecho, si, derecho a mi cuerpo. El pie derecho, lo voy a hacer que forme un ángulo de 90 grados. Voy a abrir. Y el reto es no mover el dorso, mantener el dorso hacia enfrente. Entonces, girando, pero voy a encoger mi cuerpo, no lo voy a dejar caer, porque estaría haciendo otra asana, la triconasana, la asana de triángulo. Lo mantengo ahí, 30 segundos. Ok, me regreso lentamente. Ok, ahora voy a hacer lo contrario, el pie derecho va a estar al frente, el pie izquierdo va a estar al lado, en 90 grados. Ok. Y poniendo mi mano sobre el muslo o sobre mi, antes de mi rodilla, voy dejando caer mi cuerpo. Manteniendo el dorso hacia enfrente, 30 segundos. Ok. Ahora, esta asana se conoce como la pose del 4. Estando derecha, desde Tadasana, que es la postura de la montaña, desde Tadasana. Inhalo, y al momento de inhalar, levanto los brazos, y al momento de detener los brazos, acá arriba, en postura de plegaria, en el mudra de plegaria. Tomo un pie, en este caso el derecho, y lo subo, ya sea arriba del muslo, o abajo de la rodilla. Sí. Para mantenerlo allí, pues, lo más que pueda, yo lo voy a hacer 30 segundos. Esperando que sea rápido, necesitan mucha concentración. Cuando lo estén haciendo, procuren ver un punto hacia enfrente, para mantener el equilibrio. Salgo, de la misma forma como entré, a nomás que a la inversa. Salgo, de la misma forma como entré, a nomás que a la inversa, a nomás que a la inversa, a nomás que a la inversa, a nomás que a la inversa. Salgo, de la inversa. Si, siéntanse como bailarines de ballet. Si. Y, por último, dentro de esta misma serie, vamos a hacer un levantamiento de puntitas, con los brazos arriba. es solamente mantenerse este, esta asana bueno les debo el nombre no lo tengo pero puede repetirse de 3 a 5 veces como máximo y es bueno para bajar los niveles de colesterol vean un punto fijo bajo, relajo mis piernas, mis pies puedes relajarlos así si sientes que tus pies, tus piernas se han tensado y podemos repetir este ejercicio de 3 a 5 veces ok, cambio de vuelta la postura de la grabación un momento por favor ok ahora seguimos para ya los ejercicios de enfriamiento ya casi para terminar la rutina y que va a ser la postura postura de torsión voy a pasar un pie para un lado voy a pasar voy a cruzar el pie y voy a torcer mi cuerpo hacia el otro lado voy a mantener aquí puedo mantener con el codo con la mano o así solo si tengo suficiente fuerza por 60 segundos o sea un minuto dos minutos un minuto está bien ayúdenme a contar mentalmente hasta 60 con la mano con la mano estiro el pie puedo moverlo un poco así se me entonido y cambio de lado y aquí les voy a dar la espalda porque es necesario si ahí está mi cuerpo torcida ok la que sigue se conoce como la postura del puente ok en este caso hemos de estar acostada por mis piernas juntas más pegadas posible y al levantar puedo hacer uso de un bloquecito de un cojín o algo que tenga si me siento que necesito ver la separación de aquí de mis piernas de tus piernas ok entonces levanto el dorso si como para hacer un abdominal mantengo ok mantengo el bloquecito ahí 60 segundos podemos hacerlo 3 veces y y y 6 y y y y ok, bajo el cocci, estiro las piernas, relajo y voy a repetir dos veces más, ok? y voy a comentar las instrucciones estándaras no olvidemos las respiraciones, las respiraciones son muy importantes para mantener la condición, ok? ahora haciendo para estirar, pueden hacerlo una vez más si quieren para estirar estas piernas voy a poner sobre el empeine de mi pie voy a poner la cinta, la voy a estirar hacia el frente si, yo me voy a mover un poco para que vean aquí como está mi dorso no está haciendo casi nada, si? mi pie está estirado hacia el lateral cuento 20 y luego ahí mismo sin soltar la cuerda cambio de pie cambio de lado ok, otra vez, una vez más abro todo lo más que puedo hasta donde puedo sin sentir dolor en la ingle ok, cuando empiezas a sentir de jalóncitos que está tu límite ok, voy a subir las piernas, si? en vertical, haciendo uso de la misma cuerda y por último dentro de esta sección de enfriamiento ok, vamos a hacer lo que se conoce padribodrachana, bodrasana, pachibodrasana lo que se conoce como la postura de la eterna juventud podemos hacer uso de la cinta asegúrense que la cinta queda en el empeine de su pie o sea, en esta parte de aquí de arriba, si? no la pongan acá, porque se puede lastimar no la pongan en los dedos ni en los tacones tampoco si? ahí es donde se tiene la fuerza por eso es que cuando las mujeres usamos tacones hacemos mucha fuerza aquí en el empeine, ok? voy hacia... al frente yo les he comentado que aquí es la única basana donde puedo durar más de dos minutos pero yo voy a durar los dos minutos solamente para que vayan viendo que a través de inhalar y exhalar el cuerpo mismo va bajando mantengan la espalda recta si? pueden jalar la cuerda o poner los brazos en los costados y irla haciendo, si? esta postura ok? nos ayuda a estirar la espalda ok? 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 vamos a 10 minutos en chavasana 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 no es conocida en español como la postura del muerto la postura del cadáver o del desmayo de verdad para que no se oiga tan feo en la que tomamos línea recta y por 10 minutos con nuestras manos a los costados o las palmas hacia los costados o hacia arriba como según como nos sintamos este vamos a recostarnos sobre el piso sobre su tapete de ejercicios aquí vamos a durar 10 minutos y bueno no me voy a grabar 10 minutos en chavasana no solamente les quiero decir o sea que para para terminar esto vamos a hacer un mantra el mantra el famoso mantra conocido del om om si y vamos a decir con ello una palabra que queramos atraer hacia nosotros que queramos para nosotros vamos a decir por ejemplo om salud si queremos salud si estamos haciendo om bienestar om y tu vas adaptando si no lo hagas más de tres veces vamos a recordar el macho mudra número 1 que fue con el que empezamos si vamos a decir la om om vamos a decir la om 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 salud om 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 Salud OM Ok Mi profe Cristal Siempre terminaba con una frase muy bonita Voy a recordar esa frase Ok Que dice No te sientas aparte y olvidado Todos somos la sal de la tierra En la tranquilidad hay salud con plenitud dentro de uno Perdónate, acéptate, reconocete y ámate Recuerda que tienes que vivir contigo mismo por la eternidad Borra el pasado para no repetirlo Ok Entonces terminamos siempre Con Con el mudra con el que empezamos Y decimos Honramos la práctica que hicimos Honramos la conexión que hicimos entre nosotros Honramos la conexión que hicimos con nosotros mismos Nos honramos unos a otros Nos honramos a nosotros mismos Y con mucha paz y amor en nuestro corazón Decimos Todo está bien Todo está muy bien Namasté Número Número Y pues espero que esta práctica te haya servido, te haya gustado, si es así, regálame un thumbs up, dos, tres, cuatro, me gusta, likes, o como tú los quieras llamar, pulgar arriba, asegúrate que queda en azul para que tu thumbs up sea válido, para que tu like sea válido. Recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar esa campanita de notificaciones para que cada vez que se suba un video en este canal te llegue la notificación ahí a la comunidad, comodidad de tu hogar. Y si ya lo eres, pues a permanecer con nosotros y invitar amigos y familiares y suscribirte. Regálame un comentario, regálame un corazoncito. Espero poder escucharte, saber qué es lo que piensas, qué es lo que esperas de este canal. Y como te digo, como es multidisciplinario, no multifacético, que es diferente, multidisciplinario, pues podrás encontrar temas que te gusten. Me gustaría saber qué es lo que tú prefieres. Y sobre todo, recuerda siempre, comparte este video con todas las personas que conozcas a través de tus redes sociales favoritas, porque recuerda que lo que no se comparte, se disfruta medias. Yo te mando un gran abrazo, un besito. Muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Gracias por ser parte de mi vida. Dios te bendiga. Bye. ¡Gracias!